Rodamientin, expertos desde 1983. Le ofrece su línea industrial. Rodamientos de grandes dimensiones de bolas, cónicos, rodillos cilíndricos, rodillos esféricos, chumaceras, también correas y retenes. Las mejores marcas bajo un solo techo. SKF, Fag, Pinken, Coyo, NSK, NTN, Nachi y mucho más. Llámenos o contáctese con nosotros vía Facebook. Se va a sorprender. Estamos en Tarija, Sucre y Potosí, desde el sur para todo el país. Sus pedidos merecerán nuestra máxima atención. Rodamientin, expertos desde 1983.